Música Bueno y estamos ahora en nuestro bloque de salud, vamos con la cuña, sí, vamos con la cuña, Ricardito. Música Estamos al aire, como me dice Ricardo, con el doctor Félix Medina, él es médico, ya tiene bodas de plata, ya de cardiólogo, más de casi 27 años o 27 años, y es de la Cayetano Heredia y nosotros estamos felices de tenerlos aquí, porque por tenerlo aquí, así que le doy en primer lugar una gran bienvenida a doctor Félix Medina, porque la gente siempre tiene miedo al cardiólogo y dice, no, no, ya me va a pasar, ya me va a pasar, o tomamos con mucha ligereza, ay, me va a dar un infarto, como diciendo, no me digas malas noticias porque me va a dar un infarto. Entonces, cuando se dice me va a dar un infarto y se asocia a un evento como dolor en el pecho, ¿es así que se produce infarto? ¿Empieza con el dolor en el pecho siempre? Lo clásico ciertamente es que haya dolor de pecho, pero hay que ser muy claros en que eso es como la punta del iceberg. En realidad la gran mayoría de personas tienen infartos, muchas veces silenciosos, o muchas veces hacen muerte súbita, o sea, súbitamente mueren y nunca supieron que tuvieron un infarto. Eso es lo más lamentable. Y lo segundo importante es que esta situación es completamente prevenible, o sea, si uno identifica los factores de riesgo va a poder prevenir infartos. Ya, ¿quién es el candidato? ¿Quién es el que se lleva todos los boletos para tener un infarto? Eso se llama factores de riesgo. A mayor cantidad de factores de riesgo, más boletos ganados. Así es. Y los factores de riesgo es como los dedos de la mano. A ver, yo le digo uno que ya no hago. Fumar. Absolutamente, es uno de los principales factores. Obesidad es el siguiente. Ya no, doctor. Ya no estoy gordita. Y que incluye no solamente obesidad sino sobrepeso, tener unos kilitos más también es eso, diabetes, hipertensión arterial, ¿de acuerdo? Y colesterol, en todas sus gamas, porque cuando uno habla de colesterol piensa que solamente es el colesterol lo que uno mide, pero en realidad también tiene que ver con triglicéridos, colesterol malo, colesterol bueno, etcétera, todos son variantes, pero en general colesterol. Entonces, si uno tiene los cinco factores, evidentemente tiene todos los boletos ganados, pero hasta que tenga uno de ellos, tiene suficiente peso como para que eso pueda provocar un infarto. Entonces, diabetes, fumar, presión alta, colesterol, colesterol, diabetes, hipertensión, obesidad y tabaco. Y tabaco. Hay una cantidad enorme de otros factores más que van apareciendo. Pero, ¿qué es un infarto? Un infarto sencillo. En términos sencillos. Imaginemos que el corazón se nutre, o sea, le llega sangre por tuberías. Esas tuberías se llaman arterias. Si esas tuberías se tapan, no llega sangre. Y si no llega sangre a ese corazón, se muere, como cualquier tejido. Entonces, un infarto es la muerte de un pedazo de tejido, de un pedazo del corazón. Porque los conductos se tapan, o sea, hay un atoro. Las arterias se van tapando, se van obstruyendo progresivamente en la medida que no nos portemos mal o bien. Si nos portamos bien, las arterias se mantienen limpias o más o menos estables. Pero cuando nos portamos mal, con factores de riesgo, las arterias se van tapando por dentro progresivamente. Entonces, ¿cuándo se tapan? O sea, digamos, sé que cuando me porto mal. ¿Eso qué significa? ¿Cuando tomo alcohol? Cuando hay exceso de alcohol. Lo que pasa es que el alcohol es un tema bien interesante, porque el alcohol, los extremos alcohólicos o los alcoholes pesados, evidentemente, tienen más riesgo. ¿Cuáles son los alcoholes pesados? Digamos que los alcohólicos en general se definen como una persona que toma exceso de licor, no de manera social, sino de manera compulsiva, que está tomando mucho licor. O que cuando empieza ya no puede terminar. Exactamente, digamos que un exceso de alcohol. Lo que pasa es que la cantidad de alcohol también ya se tiene más o menos calculada. Y hoy por hoy se reconoce que si uno tomara dos vasos de cerveza diarias, no significa que es un alcohólico, porque es una cantidad, si bien no permisible, pero por lo menos no es alarmante. ¿Dos copas de vino diarias? Dos copas de vino tampoco es alarmante. O un trago de whisky o máximo dos tragos de whisky tampoco es alarmante. No es que, hay que mantener un mensaje muy claro, no es que uno le permita tomar esa cantidad de licor, pero por lo menos no se ha demostrado que menos de esa cantidad provoca mayor problema. El fumar sí es terrible. Ahí no hay medias tintas y no hay cómo transar. El que fuma, así sea uno, dos o más cigarros, es un fumador por lo tanto y es un factor de riesgo. Ahora, si yo he dejado hace 11 años de fumar, ¿he reducido mi factor de riesgo? Definitivamente sí, o sea, el hecho que es quitar el cigarro, lamentablemente eso tiene que tomar un tiempo. No es que yo quite hoy día el cigarro y ya mañana no me da un infarto. Claro. Ese riesgo se crea por más o menos de años. O sea, yo dejé de un día para otro. Eso es la mejor conducta. El 28 de enero del 2008 dejé de fumar. Eso puede ahora, va poco a poco, poco a poco va bajando las posibilidades. Se ha calculado eso y más o menos significa entre dos años, para por arriba de los dos años de haber dejado de fumar en forma absoluta, el riesgo comienza a bajar. Ay, qué bueno. Pero si uno mantiene esa conducta un poco inestable, lamentablemente el riesgo sigue. Ahora, ¿los niños pueden tener infartos? Ahora se está viendo mucho un problema, usted sabe muy bien que en la obesidad, a pesar de que se hablan muchas otras cosas de la niñez, pero la obesidad y el sobrepeso en los niños es casi 30% en nuestro país. Nuestro país es el tercer país latinoamericano con obesidad infantil más alta. Vamos a hablar de la obesidad infantil, ¿no? En los próximos días, ¿no? Sí, sí, sí. Y el crecimiento de obesidad infantil en nuestro país es la más alta que en todos los países latinoamericanos. Entonces es un problema que se está creciendo y los niños obesos igualmente comienzan a ensuciar sus arterias precozmente. Ahora, no quiere decir que le vayan, es bien inusual, para ser sinceros, que hay un infarto en un niño. Pero sí un adolescente. Sí. ¿No? Porque si estamos pasando que el niño empieza a comer cosas grasas, 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 todo es comida con aceite trans. ¿Qué pasa es que en gente joven hay un... son gente que tiene tres factores interesantes que son los clásicos. Ya. Número uno, el tabaco. Estoy hablando de gente joven por debajo de los 20 años, digamos. Ya. El tabaco es uno de los factores que más les afecta a esta gente joven, por eso se infartan. Es decir, cuando uno ve a un muchacho en 20 que se ha infartado, ¿qué es posible? Uno le pregunta clásicamente, ¿fumas? Clásico, número uno. Dos, que tenga colesterol alto por familia, porque muchas veces heredamos ese problema. Nuestros padres tuvieron colesterol y tenemos colesterol. ¿Cuánto es lo normal de colesterol, doctor? Para un adulto, menos de 200 del colesterol total. ¿Menos de 200 colesterol? Ya. Y el colesterol malo, que es el más fastidioso, el que ensucia más arterias, deberíamos tener lo menos de 100, que se llama LDL, pues son las siglas que se usan como... O sea, la persona que tiene 600 de colesterol malo... No, 600 de colesterol es un problema genético habitualmente, eso no es normal, eso no es por comida, eso generalmente es porque por familia le han ido de edad. Y el tercer factor en gente jovencita es drogas, cocaína, marihuana y muchas otras drogas más, porque eso provoca a las arterias que se cierren y provocan infartos. Entonces uno pregunta clásicamente, en gente joven, incluyendo hasta los 30, eventualmente, uno dice si fuma drogas o colesterol. Son los tres factores más importantes para ellos. Bueno, usted habló de la presión alta y de la hipertensión. En caso de las personas hipertensas, ¿qué riesgos corren para sufrir un infarto? ¿Qué debe hacer un hipertenso? Por ejemplo, un hipertenso que es obeso, ¿cómo hace él para tomar conciencia de que le puede venir un infarto y qué debe hacer? De los cinco factores que hemos mencionado, hipertensión por lejos es el más frecuente. Ya. Pero cuidado que en latinos, nosotros, se ha demostrado que la obesidad abdominal es mucho más impactante, es la que más nos pega para los infartos. Pero volviendo al tema de la hipertensión, que es por lejos la más frecuente, hoy se reconoce que en nuestro país hay más o menos un 30% de hipertensos. O sea, de cada tres adultos, uno es hipertenso. Que lo sepa o no lo sepa es un tema aparte, pero de que es hipertenso, lo más probable que lo sea. O sea, la hipertensión es como saber el DNI de uno o la fecha de nacimiento. Uno debe saber cuánto tiene de presión arterial. Todos los días. Todos debemos saber cuánto tenemos de presión arterial. Ahora, yo tengo 11,6 siempre. Es una presión formidable, ¿no? La idea, el número mágico de presión arterial es un 12,8, digamos, un 120, 80, o por debajo de ese número. 11,6 todos los días, doctor. Por eso que me puedo amargar, por eso que puedo hacer, porque no me pasa nada hasta ahora. Es cierto. Hasta ahora. La hipertensión, lamentablemente, es una enfermedad silenciosa, no es una enfermedad que da molestias. Es típicamente una enfermedad silenciosa, por eso le llaman el asesino silencioso, porque es la enfermedad donde está por dentro, uno no se da cuenta, nunca se ha medido la presión, nunca le da molestias y le da el efecto. Abrimos nuestras líneas al 9, 2, 5, 9, 4, 9, 9, 90 y 9, 7, 8, 3, 5, 8, 7, 4, 3. ¿Los nuevos estilos de vida pueden provocar un infarto? ¿Y qué estilos de vida usted está viendo que proponen una mayor posibilidad de tener un infarto? O sea, como hemos mencionado, estos mismos que desencadenan estos factores, a eso se va con los estilos de vida. Los estilos de vida, lo que se llama cambio de estilos de vida, los estilos de vida que los más saludables posibles son, número uno, bajar la sal en las comidas, número dos, hacer un ejercicio diario que corresponde a unos 30 minutos de ejercicio aeróbico, o sea, moverse, por lo menos, ya le digo, 30 minutos diarios, y mantener un peso lo más ideal posible. Si uno tiene esas tres conductas como estilo de vida, ya está ganando bastante. Si uno se aparte de esos tres métodos de estilo de vida, tiene riesgo. ¿Y cómo podemos nosotros prevenir o definir si es que a una persona le está empezando el infarto? Las molestias clásicas siempre es el dolor de pecho, sobre todo el dolor de pecho que viene con el ejercicio. Si alguien comienza a notar que tiene unas hincaditas, una opresión, cada vez que hace un tipo de actividad un poco más de lo usual, eso es sospechoso en gente sospechosa, por arriba de los 40 años, por arriba de los 50 años, hombre o mujer posmenopáusica. Pero no hay que guiar solamente los síntomas clásicos, puede ser una falta de aire, un cansancio desmesurado, cosas de ese tipo. O sea, largas jornadas, no solamente de trabajo, sino vas al mercado, terminas en el mercado, vas aquí, no tienes descanso. El estrés, que también es un factor estudiado en latinoamericanos como nosotros, es un factor que per se, por sí sola, puede provocar un infarto. El estrés desmesurado, digamos. ¿Usted cree que el tráfico, el tránsito, el hecho de pasarse dos horas para irse de San Juan de Miraflores hasta el centro de Lima, esto te puede causar estrés? No, es un estrés permanente y lo que pasa con eso es que sobre una persona que ya tiene condiciones, evidentemente le puede ser mucho más peligroso. Nos llama Rafael de Breña. Muchísimas gracias, Rafael, por llamar. Cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? Ya, esto, dígame, yo tengo un problema, sufro de diabetes, en la cual al día de ayer he sufrido una, se me ha vaciado la parte del ojo derecho, está ensangrentado todo. Ay, 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 ay. Tienes que bajar el volumen de tu receptor. Lo que ha tenido un problema es una hemorragia subconjuntival. Los vasitos de los ojos, de la parte externa, son muy frágiles. Los diabéticos tienen ese problema. Son frágiles sus vasos y se rompen. En el diabetes es un factor importantísimo. Hay tres cosas que el diabético tiene que saber. Su glucosa tiene que estar muy bien controlada, su presión debe estar muy bien controlada y su colesterol debe estar muy bien controlado. Si tiene esas tres cosas, por lo menos frena el proceso, porque la diabetes en sí, sí es cierto que es uno de los factores mayores para el infarto. Entonces, el diabético tiene que saber cómo están sus números. Si sus números están mal, sabe muy bien que la enfermedad siga avanzando, tenga o no tenga molestias. Entonces, hay que ser muy claros en eso. Claro. Por lo tanto, el diabético tiene que estar siempre preguntando a su médico, ¿cómo está mi glucosa? ¿Cómo está mi colesterol? ¿Cómo está mi presión? Yo todos los días, doctor, con mi glucómetro, en el desayuno, tic. De acuerdo. Eso se llama la glucosa en ayunas. En ayunas. Sabiendo ese valor que está en menos de 120, idealmente, uno está protegido, si se quiere. La enfermedad está ahí, pero hay que ser. Estoy ahí. Estoy ahí. He bajado de peso. Esa es una norma. Esa es una norma y me siento muy bien. Ahora lo que falta es hacer el ejercicio. Bueno, estoy activa, pero hay que hacer ejercicio físico. ¿Qué signos nos alertan que alguien está sufriendo en ese momento un infarto? Como le digo, una de las cosas importantes es el clásico dolor de pecho. Ya. Hay gente mayor, el desvanecimiento brusco, una pérdida de conocimiento, un estado de incoherencia. De pronto, los abuelitos clásicos, entre 70 y 80 años, que de pronto notan que están menos confusos, eso puede ser un signo de infarto. Hay dolores abdominales en las personas mayores, inclusive en los diabéticos, que puede significar un infarto. Y el famoso, ese hormigueo en el brazo izquierdo. El dolor de brazo, eso se llaman pues signos que están como irradianos. El clásico infarto es en el dolor en el pecho mismo, pero este dolor puede irse hacia la mandíbula, puede irse hacia el hombro, puede irse a los dos brazos inclusive, puede irse hasta los brazos, hasta las manos. Entonces, son signos típicos que solo aparecen bruscamente. Ahora, los jóvenes que han tenido una vida, tienen una vida ahora, que fue diferente al momento en que el doctor y yo fuimos jóvenes. En nuestra época, por ejemplo, el sol era una maravilla. O sea, tú ibas a la playa y el sol era encantador. Hoy, no sé si les pasa a ustedes, el sol es un enemigo, te quieres esconder, tienes que protegerte del sol porque el sol daña. Entonces, los muchachos ahora, yo veo algunos, son como bodegas grandes donde van y en tres minutos tienes un hot dog, hay estos envueltos, comida rápida que no es como nosotros, que teníamos nuestra lonchera. Entonces, esto también influye por el colesterol. Definitivamente, los hábitos alimenticios son importantes, ¿no? La comida hoy por hoy no es muy sana, si se quiere, es mucha, tiene mucha propaganda, si se quiere, muy diversa, pero lamentablemente no siempre tiene unos buenos contenidos. Los alimentos más saludables a veces no son los más agradables, pero son los más saludables. Estamos hablando de verduras, frutas. Ay, pero es rico, las verduras, las frutas son ricas. Eso es lo que hay que discutir para que todo el mundo consuma eso. Así es. Ahora, ¿qué hace si vemos a alguien con síntomas de infarto? De inmediato tiene que ser trasladado a una unidad de emergencia porque... ¿Lo movemos? ¿No lo movemos? Lo que pasa es que el infarto le da poco tiempo. Un infarto significa, como decíamos, una obstrucción de la arteria, el tejido está sufriendo mala irrigación, no le está llegando sangre y si no abrimos esa arteria, el tejido va a morir. Entonces, una cosa que uno puede hacer de inmediato, si tuviera la mano, es dar una aspirina, por ejemplo, en ese momento, y eso puede significar por lo menos ganar un poco de minutos y trasladarlo de inmediato. Lamentablemente es que es un poco triste en esto de que mucha de la gente que tiene un infarto, el 50% de las personas que tienen un infarto inminente, solamente el 50% llega a una emergencia. Porque el otro 50% fallece en el camino. ¿Por qué fallecen? Por arritmias. El corazón comienza a tener una arritmia desordenada y el paciente muere. Y bueno, acá nuestros televidentes son los reyes y las reinas y nos llaman desde Tarapoto. Gracias, Nanda, querida, por comunicarte con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, Nanda? Mi pregunta es el causante. ¿Cuál es el causante de la hipertensión? Porque yo soy una paciente con arritmia cariesca. ¿Tiene arritmia cariesca? ¿Cuál es la causante de la hipertensión? ¿Cuál es la causante de la hipertensión? ¿Cuál es la presión ocular en la vista? ¿Ese es el motivo cuando la arritmia o la hipertensión es alto? Esa es mi pregunta. Es de Tarapoto, San Martín. Muchísimas gracias, querida Nanda, es de Tarapoto. Sí, ha mencionado varias cosas. La presión en el ojo se llama glaucoma. Esa presión alta en el ojo no tiene nada que ver con la presión arterial que estamos discutiendo. Son dos cosas diferentes. A veces las personas confunden un poco. La presión en los ojos se trata de cierta manera, inclusive esta cirugía. La presión arterial que estamos hablando es una hipertensión que lamentablemente no sabemos la causa. Sabemos cómo tratarla, sabemos frenarla, sabemos controlarla, pero no podemos curarla. Es la típica historia de las familias. Son familias de hipertensos o de factores, obesidad, diabetes, y eso origina esa hipertensión. O sea, la hipertensión puede bajar si tú bajas de peso. Sin lugar a dudas. Eso es un factor importante. Y es una enfermedad que, como decíamos, es una enfermedad de las arterias. Las arterias se ponen duras, rígidas y la sangre pasa con mucha fuerza, con mucha dificultad. Por eso es que se le sube la presión. Y por eso es que suben los números. Ahora, ¿puede un joven, me explica, me pide Rodolfo, ¿puede un joven con dolor en el pecho sufrir un infarto? Absolutamente. Como decíamos, en gente joven se está viendo mucho esto. En los hospitales vemos ahora gente que antes veíamos clásicamente los 50. Antes decíamos el infarto de los 50, 60. Eso es falso. Ahora estamos viendo infartos de los 30, 40. Ahora, cuando, a ver, hay un mito, ¿ya? Cuando a un joven le da un infarto en la calle, siempre yo he visto, que son pocos desde mi época que han fallecido, alguna amiga que salía corriendo del colegio, llega al Busing y muere. Cuando eres joven y te da un infarto, ¿es casi siempre fulminante? ¿Te provoca la muerte? Lo que pasa es que hay una verdad muy clara en los jóvenes. Los jóvenes, al ser jóvenes, tienen poco tiempo para haber generado otras arterias que nosotros llamamos colaterales. O sea, otras arterias que le pueden llegar más sangre. Entonces, un infarto significa, se tapa la cañería, la única cañería que tenía. Y no hay sucursales. Y no tiene sucursales, no tiene otras venidas para que le llegue sangre. Y por eso que el tejido muere y el sujeto muere súbitamente. El sujeto mayor ha tenido más años y ha ido desarrollando otras colaterales, otras arterias, otras cosas como poder nutrir su corazón. Por eso que, si bien el infarto ocurre, tiene por lo menos una opción de que las otras arterias le van a ayudar hasta que llegue. Al mayor, pero al joven no. Pero al joven no. Por eso que son fulminantes. He esperado 40 años. Nunca había hecho esta pregunta. Esta que usted me está respondiendo. Y le agradezco muchísimo. Desde San Juan de Lurigancho, me llama Alejandro. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, comitado, señor Anticeta. Bien, ¿qué tal? Quería hacerle unas preguntas aquí al doctor. Dígame, por favor. Está el doctor Félix Medina de la Clínica Internacional dispuesto a escucharlo. Bien, doctor. Una pregunta. He ido a un ciclo de tensión arterial y me está dando mareos. No puedo sostenerme, como deben ser, de desequilibrio, de falso. Si quiero saber, esto es muy grave o con síntomas que realmente te vamos a ocupar. Por lo que entendí es hipertenso y está con mareos, ¿cierto? Sí. Eso es lo que he entendido. Hay que estar muy cautelosos de medir. Así como usted mencionó que hay que tomarse la glucosa en el diabético, el hipertenso debe tener sus maquinitas para tomarse la presión arterial en casa. Tiene que aprender. Y es muy sencillo, no es nada complicado. Porque hay que tomarse la presión en las mañanas y en las noches a ver cómo está esa meditación de la presión arterial. Los mareos pueden ser signos de que la presión está muy alta o muy baja o cuidado que puede significar un problema a nivel cerebral que está llegando menos sangre. Por lo tanto, lo importante es que se mide la presión arterial regularmente en casa para saber si está bien controlado o no. Correcto. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para poder bajar los niveles de colesterol? ¿Qué tipo de aceite tenemos que...? Discúlpeme usted, pero es que hay que tratar de darle masticadito a los televidentes para que puedan... Sí, hasta acá hemos insistido mucho en nuestro estilo de vida, pero muchas de esas enfermedades dependen de medicamentos. Hay que ser muy ciertos también. Ya. En diabetes, medicamentos es una pieza fundamental. En hipertensión también existen medicamentos. Y en el caso de colesterol, uno tiene que definir. Si uno puede manejarlo con dieta, menos grasas, menos frituras, carnes blancas, muchas verduras, muchas frutas, perfecto, el colesterol puede bajar. Si no bajara con esas conductas de vida, es mejor tomar medicinas. ¿Cuánta gente ha sufrido un infarto del Perú al año? ¿Cuántas personas...? Tenemos cifras anecdóticas, sinceramente, pero por ahí hay publicaciones que estamos entre los 2.000 a 4.000 personas de infarto por año. ¿Por año? Por año. No hay cifras exactas en nuestro país. Debería de haberlo, ¿no? Debería haberlo. Estamos en ese, involucrados en un precio de registro, pero la idea aquí es que sí es una cantidad no menor, es una cantidad muy importante. Ahora, lo de las aspirinas sí me interesa y creo que voy a ponerlas ya en mi cartera para que cualquier persona que se pueda... Hay que ser cautos ahí. En el caso de infarto agudo, cuando ocurre la crisis misma, indudablemente es el mejor medicamento, el más barato y el de acción inmediata. Pero no se lleve como mensaje que a todos se queda la aspirina para prevenir. Eso no se ha demostrado. Ha sido un problema hoy y la aspirina inclusive está dando muchos problemas de sangrado. Entonces, hay ciertas personas en que uno sí le indica aspirina como preventivo, pero no a todas indiscriminadamente. ¿Y es cierto que el colerón, un colerón provoca un infarto? El estrés o el súbito colerón que usted menciona puede desencadenar unas sustancias que se liberan, que son las catecolaminas, unas sustancias que hacen que el corazón se acelere y sí puede romper una arteria y sí puede corporar un infarto. Eso sí es cierto, es posible. Doctor, me ha encantado estar con usted, pero por favor, tenemos los teléfonos del doctor, usted está en la clínica internacional, ¿no? Bueno, si ustedes quieren alguna consulta con el doctor, creo que clínica internacional es una opción que ustedes pueden tener y al doctor Félix Medina para atenderlo. Me acompaño un ratito para hacer el pensamiento positivo del día. Perdón. Ah, pero antes vamos a mencionar el WhatsApp de los niños que hoy día a partir de las 8 y 10 arranca. Si tú tienes algún niño que está siendo abusado, le pegan, lo hacen trabajar, está en una casa sirviendo en condiciones infromanas, por favor, llámanos al 9259-49990. UCI Noticias y Viva TV se compra el pleito. Nos compramos el pleito con todos los aliados estratégicos de Asiri TV, Rumba TV, Activa TV, Canal 7, Cable Cañete, todo el Perú. Nosotros nos compramos el pleito y vamos a donde tengamos que ir. No me dejas tu teléfono y dónde están ocurriendo los hechos, ¿correcto? Y si no te quieren aceptar una denuncia en una comisaría, a pesar de que tú estás viendo que hay un niño que está siendo maltratado, inmediatamente también nos llamas. Vamos al pensamiento positivo del día, mi querido. El pensamiento positivo del día es tus palabras dicen lo que pretendes ser, pero tus acciones dicen lo que realmente eres. Hasta mañana, los quiero con locura, me muero por ustedes, estamos aquí para servirlos y los dejo con noches informativas en la conducción de nuestro querido y afable Miguel del Castillo. Conmigo, hasta mañana.